hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de html desde cero continuamos amigos con nuestro curso les comento que ya estamos llegando al final de este curso solamente para que lo tengan en cuenta estamos viendo los últimos elementos de lo que es html bueno vamos a continuar en los vídeos anteriores lo que vimos fue el elemento de canvas vimos cómo podemos crear algunas pequeñas gráficas algunos pequeños gráficos a través de esta etiqueta a través de este lienzo bueno el día de hoy vamos a ver el elemento sb g a ver primero que nada que es el elemento sb g de hecho vamos a eliminar este canvas de aquí junto con su script y vamos a poner el elemento sb g listo que es el elemento sb g si yo guardo y voy a mi navegador bueno podemos observar que no haya absolutamente nada aunque ya está ahí mi elemento sb g de hecho lo podemos notar aquí automáticamente el elemento sb g pueden notar a la izquierda que tiene un tamaño de 300 píxeles por 150 o casi 150 bueno una vez que tenemos ya aquí nuestro contenedor de sb g vamos a explicar bien las siglas de sb g significan lo siguiente escalable vector graphics sb g va a ser un contenedor ojo va a ser un contenedor que va a poder ser utilizado para definir gráficas de la web sb g digamos que es una de las etiquetas que se incluyó en las últimas versiones de html y obviamente sb g pues se incluyó se incluyó en las últimas versiones de los navegadores nuevos bueno sb g nos va a permitir les repito contener o tener perdón más bien dentro de ella lo que son gráficos bien vamos a hacer un pequeño gráfico el día de hoy y vamos a compararlo con canvas más bueno tenemos aquí sb g vamos a hacer nuestro sb g de tamaño vamos a poner wii y vamos a ponerle de ancho pues yo creo que como está ok no quiero las dobles comillas quiero las comillas simples perfecto perdón era al revés después ponemos el hate y vamos a poner de 300 guardamos vamos a nuestro navegador recargamos y vamos a ver si esos cambios se hicieron inspeccionamos vamos a nuestro body y ahí tenemos 300 por 300 listo está funcionando de manera correcta hasta ahora ahora bien lo que queremos crear a través de este sb g es un círculo así es que dentro de ese contenedor vamos a poner círculo ojo esto con nuestras etiquetas bien vamos a poner aquí la diagonal y el cierre y después vamos a poner sus valores cx vamos a ponerle de cx 50 es decir cuánto va a medir de c y va a medir 50 también y r para el radio va a medir 40 vamos a hacer uno pequeño después vamos a poner stroke vamos a ponerle el stroke de un color verde para que se distinga y después vamos a colocar y después vamos a colocar stroke width vamos a ponerle 4 y por último vamos a poner con que se va a llenar y se va a llenar con color amarillo para que se va a llenar con color amarillo lo podamos distinguir verdad vamos a revisar círculo cx de 50 c y de 50 radio de 40 stroke green stroke width 4 fill yellow bueno perfecto está funcionando de manera correcta guardamos vamos a nuestro navegador recargamos y tarán qué es lo que acaba de pasar lo que acaba de pasar es que se acaba de crear un círculo bien que estamos notando aquí a diferencia de canvas para poder crear un círculo de esta manera dentro de canvas tenemos que hacer uso de lo que es el lenguaje javascript y con sbg podemos crear un simple y sencillo círculo a través de etiquetas y de atributos pero no salimos para nada de html esta digamos que podría ser la diferencia un poquito más grande que existe entre sbg sbg digamos que va a ser un mini lenguaje por decirlo de una forma que nos va a ayudar a describir gráficos en 2d y canvas lo que hace es que dibuja gráficos en 2d pero los dibuja a través de javascript sbg es un pequeño elemento un pequeño contenedor que digamos que está basado en el lenguaje xml xml es un lenguaje que está basado en etiquetas para poder crear gráficos esa digamos que es la pues la diferencia más marcada entre sbg y canvas pero bueno en el próximo vídeo vamos a hablar de un poquito más de canvas vamos a ver unos elementos sencillos de igual manera de sbg para que vean también el potencial que tiene y con ese vídeo vamos a terminar la parte de gráficos bien pero bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado ya saben si les gustó no olviden dejar su like compartir este vídeo suscribirse y nos vemos en la próxima bye